Definitivamente, gracias por ser un ratazo y compartir con nosotros. No chicas, al contrario, es un placer tener la oportunidad de compartir un ratito con ustedes y a todas estas personas maravillosas que nos han mandado tantos mensajes lindos. Sí, está súper brutal. Mire, cuando te quieres ir a janguear me avisas que nos vamos a janguear. Por favor, por favor. No, pero a ti no es, contigo no es. No, contigo tampoco. Ah, conmigo. No, no, es ella y yo. No, no, es ella y yo. No importa, pero si vamos a janguear es ella y yo. No, en la primera parte no. ¿Cómo que en la primera parte no? Bueno, porque en la primera parte nosotras tendríamos que hacer unas cosas donde no sería chévere que tú estés. Exacto, ¿viste? Para tener, tú sabes, para nosotras tener la libertad y esas cosas. Y después, la segunda parte, pues entonces te llamamos. ¡Tarde, tarde! A todas, a todas absolutamente. Primero hay que hacer windmill. ¿Viste? ¿Viste? Ay, porque si encuentro algo mejor en la otra tienda. Exactamente, muy bien. Pues no importa, yo siempre encuentro algo para comprar. Ella tiene una segunda opción. Ese es mi deporte favorito. Comprar. Gracias. Yo te bendiga. Gracias a ustedes, gracias a todos los que llamaron y a todos los que mandaron mensajes. Nos vemos. Gracias.